La ciudad de Santa Marta Estamos en la ciudad de Santa Marta, hoy es domingo 21 de abril del año 2019. Estamos con un gran personaje de nuestra música colombiana, el maestro Juancho Cuau. Maestro Juancho, recuérdenos por favor, ¿cuál es su nombre completo? Juan Carlos Cuau Morán. Juan Carlos Cuau Morán. ¿Usted dónde nació? En Santa Marta. Cuéntenos, recuérdenos a los amigos que nos ven del canal musical AfroLatino, ¿usted cómo se inició con la música? Lo que es la iniciación, la primera vez que hubo usted, bueno, eso fue con mi abuelo, que me montaba en una cajita de... ¿El papá del papá de ustedes? El papá de mi mamá. Ah. El papá de mi mamá. ¿Quién era? Era el primo, mi mamá y mi papá eran el primo. Teníamos el mismo... ¿El papá de ustedes era el señor Israel? Israel Cuau Morán. Morán. ¿Él era músico, trompeta? Sí, músico, trompeta. Entonces mi abuelo... ¿El abuelo materno? El abuelo materno era... Era... Músico. Era músico también. ¿Y qué tocaba? Tocaba acordeón, tocaba guitarra. ¿Y también en Santa Marta? Sí, sí. ¿Y qué apellido era? Morán. Ah, ok. Entonces vienen por ahí ustedes... Guau Morán. Entonces por ahí... Morán, burro, por... Ah, bien, bien. Bien, bien. Entonces ustedes tienen... ¿Esa es una dinastía que ya viene de tradición? De la música. De tradición, claro. Por los Guau y por los Morán. Por los Morán. Bien. Más que todo bueno, sí, por los Morán. Porque lo tanto no era Morán. Él era Guau, pero entonces... Sabe que la puerta de verdad... La tome es la mujer. Ok, bien. Pues eso, bien. Ahora, cuéntenos... ¿Cómo fue usted? ¿Cómo se inició? Como cualquiera de nosotros que toca tambores... ¿Cómo fue su inicio musical? Como en el año... 1957... Por allá... Ah... Con un... A un señor aquí... Se llamaba... Rafael Jackin. Ah... El papá de los Jackin. Que tocaba el barrio. El papá de los Jackin. Ah... Qué bien. Estabamos así con un grupito... Mi hermano Hermono. Uno que falleció en Medellín. ¿El Mono o Guau? El Mono, sí. Rafael Jackin. Entonces un señor... Rafael Fernández. Sí. Rafael Fernández. Rafael Fernández. Él trabajó muchos años en Medellamaja. No. Tal vez si no... No, no. Pero... Sí, claro. Entonces ahí dejaba. Después tocábamos con los martelos. Cuando yo tenía como 12 años por ahí. Bien. Pero... ¿Usted cómo se inició? ¿Pero qué tocaba? ¿La percusión? ¿Cómo fue? Fue autodidacta. Alguien lo orientó. ¿Cómo fue su proceso? Sí, sí. Autodidacta. Como todos aquí en Santa Marta. Todo el mundo era autodidacta. El que tenía oído. ¿Y qué tocaba esa época? Ya batería o tambores o cajas? No, primero. El quoi obligatorio. Es tocada la cumbiamba... Eso fue lo primero que tocaba nosotros. Tampores o de callejeros. Él tocaba la cumbiamba. En esa época le llamaba cumbiamba. Sí Sí. No era... no era gentrana ni pipiant. No era vittal... No, no era cumbiamba. Cumbiamba. Y ese formato era como conjunto de tambores, ¿no? O sea, el llamador, la alegre, y tambores... Y huachim... Y la roux. Si. pero era como más lento esa música bueno entonces ustedes iniciaron fue me imagino que todos ustedes venga recordémonos recordemos a los amigos que nos ven quiénes eran ustedes los hermanos el hombre del estandarte era el mayor de ustedes el papá de enrique mayor en todo sentido y yo soy muy admirado muy admirado él era el mayor de ustedes y él como presión también a quien santa marta pero también tambores cayeron yo tuve mucha razón ya él era mayor que ustedes él era mayor que yo 16 años y después quién seguía de los hermanos ustedes tienen y lamentablemente falleció en bogotá que soy muy triste pero bueno se fue quien grabó la pollera colorado que estuvo con la fiesta de pedro salcedo y bueno fue un gran músico yo lo conocí tocaba en el tren bueno etcétera después hablaremos de él quien más seguía de ustedes el mono el mono tomás él era hizo la carrera de medellín 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 como allá con martelo con martelo con guapiña con javier romeo con un grupo que se llamaba los éxitos la cátedra la cátedra con un grupo también bueno como como hoy en día 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 ahorita vamos bien ahorita lo saludamos bueno y luego quién y nacho pero era de otra sí de otra 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 pero él se crió con una otra pero no 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 entonces quiere decir que los inicios musicales de ustedes fueron fueron a través de la de la ejecución de los instrumentos de percusión pero de tambores de amarre de cumbia todavía no estaban muy metidos en baterías no había así no estaba ya ya eso fue ya otro ya cuando ya tenía como 11 o 12 años fue que este señor lo que te digo raparillaquino ah eso 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 cual era ese club bueno quedaba en la esquina estaba llamada ahora si hay club americano pero ya con bajo y con batería y con piano como ya no 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 ni no 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 Wilfredo, supongo que él ya después de los tambores y todos ellos fueron ya incursionando en el mundo del trunch, de la percusión latina, algo así. Sí, sí. Es que aquí había una influencia bastante fuerte de la música cubana. Porque en esta época, Cuba era el mundo se miraba, uno se montaba en el techo con la radio y así buscando a ella, se llegaba a señal, y otro la novela. Entonces ustedes escucharon, aprendieron también transcribiendo, escuchando e imitando. Sí, sí. O sea, radio, escuchaban y decían, ah, esto se va a dar así, pero ustedes se reunían, ey, esto es así, compartían, ¿cómo era? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo todavía que uno con la radio, yo me acuerdo de una vaina bien especial, con un radiador de esos de queso. Ajá, sí. Entonces me decía, pues aquí, le hacía, ese era el platillo. Ajá, sí. Psss, psss, psss. Entonces una mesa que tenía los sonidos diferentes, entonces le hacía el combo y... Eso, eso le dio también en un pelado por ahí, a mí el lástima que se metió fue ahora el policía. Sí. Sí. Que era un genio de ella y... Él mismo hacía su batería. Sí. Y a la vez, el drum nació fue así, bueno. Sí, sí. Bien, entonces, de ustedes, de los hermanos de ustedes, ¿quién fue el que subió primero? Supongo que fue el maestro Wiltero, ¿no? Sí. Sí. Yo soy el mayor en... Porque eso... Eso es el título especial, yo no acuerdo cuando yo estaba pelado. Él era delgado. Sí, sí, sí. Así como Kiple. Sí, sí, sí. Pero con una potencia. Porque antes, antes era una avena. Estamos hablando de... De atrás. Sí, correcto. Bueno. No, no, no se cocinaba con gas ni nada de esa avena, sino una punta de leña. Leña. Sí. Y él era el que tocaba a coger la halla y a abrir el tronco. Ya saben, él era como que le metía un cuñazo. No, 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 no. Entonces, cuando él cogía los palos, estaba engarrando como si tenía un par de... un par de... de palillitos. Ah. Sí, bueno, pero entonces él, ¿cómo... cómo... Él también aprendió así, de forma autodidacta? Sí. ¿Qué influencia tuvo él en la formación de la percusión? ¿Quién le influenció a él? ¿Transcribiendo? ¿Cómo a él? El primero, el primero que... como que... como que ya empezamos a verlo, fue... Rubén Romerín, un panameño. ¿Rubén Romerín? Sí, él era panameño. Sí. Que se quedó aquí en Colombia. Bien. Se tocaba en un barco eso que viajaba por el río Guatalena. Llevo, llegó... a Santa Marta y se la mostró de mi tía. De mi tía. y se quedó aquí. Tocaba con la orquesta Santa Marta. Claro, la orquesta Santa Marta, sí. Tocaba con la orquesta Santa Marta. Él fue el primero que... Al que nosotros vimos, que... a los palos era mejor, pero... pero era drum ya la batería era una cosa así pero era tenía la técnica americana americana la batería de los bonos se empezó a hablar le decía esto se toca así de la influencia que vino fue como por ahí en panameño mucho para niños que al principio del siglo anterior porque panamá tiene mucha influencia del jazz de las bandas del jazz y panamá y muchos se quedaron aquí y bueno marco y el que es mucho panameño se quedaron por acá que vinieron pero ya en panamá había los a los inclusive en cartagena y barranquilla llegaron las primeras bandas de jazz los años 20 y 30 también esa empresa pudo haber sido por ahí y entonces empezaron ya a pasar de los tambores al drums de la batería y entonces cómo se dio ese proceso quién es el fredo iba adelante y los hablaba ustedes o cómo es decir el fredo como ya se fue para barranquilla entonces él 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 allá allá había la influencia de esa cubana y americana y él le gustaba la música la música americana claro con quién se fue con quien tocó a barranquilla con la orquesta la emisora atlántica de la banda no lo sabía él estuvo con la emisora atlántica de la banda pero no sabía que él había tocado la batería y bueno ahí pasaron mucho claro muchos y la realidad yo creo que viroli también le grito viroli sí que será verdad eso era bolivarense claro de eso hablaremos ahora de los grandes bateristas que hubo de los hermanos cervantes reyes cervantes hoy de reyes cervantes es un tremendo pero eso era de la orquesta sonoluz medellín pasaron mucho 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 patricio gente especial había un señor pedido pacífico 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 y después se vuelve allá para leticia a mario cero pacífico aquí tiene un hermano médico otro pacífico pero ese también era bueno todavía estamos hablando de finales de los años cincuenta pero bueno lo que está en el sol atlántico ya van fue de él a ver de ese principio los 50 hasta el 56 aproximadamente ya que entonces el macho wilfredo topo con esa gente para mí entonces se puede borrar aquí ya desarrolló pero ya se fue a finales de los números en los 50 bueno todo el vídeo porque estaba lo que salto a los hermanos moreno se salieron de la orquesta de pacho volán fue en bogotá que ya tomasito y el hermano rodríguez rodríguez moreno sí perdón ellos ellos ya se pasan pasaron con un siga machado etcétera eso fue otra cosa de pronto el toco pero bueno ya a ver yo tengo entendido que de la orquesta del macho lucho en nubes los percusionistas en medellín eran otros los percusionistas ahí estuvieron pasaron mucho inclusive está vivo en cartagena chicharrón que hablé con él andrecito 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 y el hermano guillermo que murió tocaba ahí también con él con mucho el muro en los años 50 en bogotá y y y me han contado toda esta cosa entonces a ver tengo entendido que cuando el maestro lucho de mudes regresó a bogotá la gente que estaba año 62 ya maestro huilfredo ya reemplazó a no sé si alguno de ellos no sé si fue viroli o fue a los nicolás cervantes aunque la semana pero fue en bogotá en bogotá de medellín no en bogotá de medellín no no en bogotá por eso pero entonces alguien me dijo a mí no sé quién fue algún músico que lucho de mudes vino aquí tocar unos carnavales no sé si fue el maestro bueno y alguien le contó a un huevo y se llevaron a un fredo para allá para bogotá sería así en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla en Barranquilla pero eso fue después en el 65 en el 65 64 porque ese programa que sale tocando la pollera coronada eso fue en el sesenta y en el 64 no 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 eso fue en el 63 ahí estaba en tradición en el 63 yo subí el vídeo así claro 63 ahí estaba la congá de Chicharrón Chicharrón Andrés y Torramos Ayer le dice Plinio que se reunían allá en el hotel, ¿cómo es llamado qué? Un hotel que se llamaba en el parque, por ejemplo el Banco de las Repúblicas, ¿no? Ah, sí, 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 ahí, bueno no, pero en el Banco de las Repúblicas. En el Lido, se llamaba eso. Bueno, está bien, entonces, de ustedes, de los hermanos, el primero que salió para afuera, a Barranquilla y luego a Bogotá fue en Guilherme. Bien, el mono ya, y ustedes estaban aquí todavía, fíjense esta barca. Ustedes me imagino que tocaban aquí con los martelos. Ah, con los martelos. ¿Dónde tocaban? ¿Allá en la playa, en el Posigüeca? No, nos tocábamos donde las niñas. ¿Dónde quedaba esa? Tú sabes que aquí antes, en el momento de la costa, la casa de chicas malas, tenían su orquesta así. ¿Pero era la orquesta de los hermanos martelos, la Bipa, o era un combo pequeño? No, no, era un combo pequeño. Ahora sí, porque era ahí, esas cinco santojones, no creo. No, 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 no. Ah, era un combo pequeño, entonces. Sí, sí, en el Barú de las Torres, eso era. Ah, ya había escuchado, sí. ¿Y qué música tocaban ahí? Tropical, lo que sonaba. Sí, 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 la música de los compositores costeños, no recuerdo que ahí tocábamos, que después de tantos años, mira, yo sabía que esa música era del maestro Pedro Salcedo, la olla, por ejemplo. La olla, la olla, se quemó la olla. Bueno, esa era la grabamos aquí, ya. Carmen Helena, me imagino esta obra, ya, eso yo nunca he oído una grabación, sino después de siglos. Ya, o sea, que entonces la influencia de ustedes era como de Pedro Laza, de Rufo Garrido, de esa música. Ah, exactamente. Ah, ok. Exactamente. Bien, bien, bien. O sea, ahí tocaba toda esa música de carnaval, tango, porro, gaita, y todas esas cosas. Y la música, en la música, por ejemplo, la pieza de Sonolub, que ya sonaba Ligia, claro. En el mundo Aria. Claro, la orquesta de Sonolub, bueno, yo hice cinco programas del 61 al 63. Los grandes críticos dicen, yo también creo que técnicamente, o sea, el punto de vista, digamos, estético, ha sido tal vez la mejor orquesta que hemos tenido, pues, bueno, y era en vivo también, la orquesta de Sonolub de Medellín. Por los grandes maestros que pasaron por ahí, bueno, eso es otro punto. Sí, sí. Entonces, bueno, el maestro Wilfredo trabajó con la orquesta de Lucho Bermuda hasta el 65. Sí. Bien. ¿Qué pasó ahí, maestro? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo llamaron? ¿Usted es para Bogotá? Sí, el maestro, Wilfredo ya quería, ya como, tú sabes, los hijos, la vaina. La mujer no se fue para Bogotá y entonces ya tenía hijos. ¿Pero se quedó allá o se devolvió? No, él se volvió a Bogotá y me dijo, no, me voy. No, tengo un hermano en Santa Marta, déjalo, a ver si le sirve. ¿A Lucho Bermuda le dijo? Sí, 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 entonces el viejo me campaneó aquí tocando con los martelos. ¿Aquí? Ah, con los martelos. Sí. Ah, qué hijo. Este es, este es. Ah, ah. Entonces yo viajé, me acuerdo todavía que yo viajé, salí del aeropuerto para bailar de una vez. Cómo va a ser. Ajá. De aquí en avión hasta Bogotá. Hasta Bogotá, y en el aeropuerto me estaba esperando. ¿Cómo? El Lucho, el hermano de Matilde. El que tocaba las maracas, que vive todavía en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Me estaba esperando en el aeropuerto y ahí me puse la ropa como pude y llegué al baile. Y ya estaba comentando algo así. Y entonces eso fue una buena impresión para el maestro porque yo llegué a tocar una vez como si hubiera tocado con ellos. Sí, porque yo no sabía toda esa música. ¿Sí? Claro. Ah. Y después uno conucinada. ¿En oataca ahí en Asile? Sí, sí, así. ¿Y dónde fue ese baile? ¿Dónde fue? En el Club de Empleados Oficiales. Carajo. Estamos hablando de 1965. Sí. Bien. Ayer en esa nómina supongo que estaba al 10 barros. No. Sí, pues. carlos rico tampoco enriquecate enriquecate tremendo enriquecate enriquecate y a matiles había salido si en ese año ya llevo un cartecito ya se se como como dos meses después ajá y quien estaba en la conga estaba guillermo ah guillermo guillermo ramos ah bien no esta bandecito sino guillermo no es que esa vaina como que salieron al tiempo en Nicolás ah si ah entonces entró guillermo y y y creo no estoy no no bueno el repertorio de la orquesta de lucho tocaba los números clásicos san fernando san cincuera eso todo carmen todos los porros pero eso no lo sabía yo ah entonces ya quedó con la orquesta de lucho del mundo ahí de planta si bueno me acuerdo de esa época el repertorio de la orquesta o de música americana el lucho era majestia que el del museo de lucho claro como hacer de música americana que tocaban ahí swing slow cosas así y la música que estaba de moda porque él tenía contacto con los Estados Unidos y entonces le mandaban los temas impresos si 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 impresos si si y esa música pero la tocaban antes de empezar el baile o los hoteles el leyes ah pero a veces como como me estresaba un poco, me da como, pero que va a, eso era el HB. Ok, bien. Ahorita acabamos de sostener una conversación con el maestro Plinio Córdoba, que seguramente nos está viendo aquí. ¿Cómo fue su llegada a Bogotá? ¿Usted con quién se relacionó? ¿Con qué músicos, percusionistas o si el maestro Wilfredo le siguió orientando? ¿Cómo fue su proceso? No, cuando yo llegué a Bogotá, a Wilfredo, yo le hice una promesa a Wilfredo, voy a hacer, no lo he dicho, me voy a poner a estudiar, se lo vi en Barranquilla, y así fue, yo llegué a Bogotá, voy a meterlo en la moneda. Ah, muy bien. Entonces, ¿dedicado al estudio? De una. Pero entonces, ¿era práctica diaria? Diaria. ¿Con técnica, lectura? Claro, claro. ¿Ascribiendo? Sí, sí. ¿Sí? Yo tuve allá, en la clase con el maestro Chico Medina, con Lucho Nude, Lucho Nude, Lucho ¿Lucho también? Sí, sí. ¿Y de qué? De lectura, sí. De lectura, y el maestro, el mejor dicho, el que fue de terminante, no fue Lucho, de la Luisa. ¿Quién? Julio Burgo. Ah, el sasonmonista. Julio Burgo. Julio Burgo. Ah, muy bueno. Es algo que yo no veía, si entonces el docente que nada más, eso era semanalmente, digamos un show. Claro, claro. Entonces, el maestro... O sea, o sea, un músico, un cantante de afuera. Yo tenía mucha velocidad, entonces el documentista es así, pico, pico. Y yo lo tengo, lo pillaba. Pero entonces el maestro Lucho sí me la encantó. Bueno, o aprendí a leer, o te pongo en Santa Marta. ¿Sí? Sí. Exigió, claro. Y entonces, bueno, ahí sí, un músico, tuve que no llegaba, no llegaba a la oficina, porque el libro, y el maestro, perdón, Julio. Julio Burgo, el sasonfónico. Me exigía bastante, ya que era la lisión, no te me movía. Ah, qué bien. Escoge el libro. Pero era rítmico. Estudiaste eso, sí. ¿Era sorfeo rítmico, no era sorfeo entonado? Sí, 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 era rítmico, Pozole. Era rítmico, pero entonces, con las notas, es un clave. Parece, pero para un drumming lo que necesitas es sobre todo... Sí, sí, es lineal. Sí. Lineal. Pero entonces el hombre me ponía, hey, bueno, él coge el libro. A ver si fue verdad que estudiar. Sí. Y ya sería, claro, tú sabes, en esa época, uno pelado, a la persona me dio algún respeto, no sé cómo ahora. Que bueno, que bueno. Entonces ahí, bueno, ya se... Ahí decidía, ahí cogía ya la rutina de estudiar. Bueno, esto no ocurrió. Bueno, y el drum con quién, o sea, solo o también, o en esa época no había tanto video como hoy. No, eso era diferente. Uno cogía, por eso tenemos que llegar otra vez a plimio. Cuando yo llegaba... Plimio, Córdoba, Valencia. Cuando yo llegaba, estaba plimio, tocaba en un sitio que se llamaba el Freddy's. ¿El Freddy's? Freddy's Barra. Ese era un garaje, una ballista así, ponle tú como esto de grande. Sí. Unas cuantas mesitas. Tocaba a plimio, este, un pianista que se llamaba Alex de Roma. Claro. Alex de Roma. Y se empezaron a hacer ahí amistad. Claro, eso me, el que me llevó allá fue Henry. Henry Castro. Sí, Henry Castro. Cantante. Claro. Y enseguida plimio, como era él, me abrió su brazo y me invitaba a la casa de él a ouvir música. Sí, el jazz, toda la vida de Cabez, el grupo, orquesta alemana de esa época. Claro, yo iba allá con un, porque Wilfredo tenía esa vaina, que él no, él apenas un disco así nos lo mandaba. Ajá, o sea, ustedes entre hermanos se colaboraban en todo eso. Sí, pero a mí me gustaba la música americana y hacía lo mismo que hicimos nosotros después con las generaciones siguientes. Como con Milton, con Luis. Por eso, o sea, usted, entre la dinastía de los Cuau, Salcedo, todos ustedes se han colaborado. Claro. Se ayuda. Sí, sí, sí. No hay... Demonstraba que siempre había otras alternativas. Ustedes guardan como jerarquía y respeto por los mayores, y entre todos se intercambian conocimientos. No, no, digamos, sí. No es el respeto ese de... Sino, más que todo, como una... Digamos, la edad, pues. Una amistad. Aquí no es bueno eso de, ah, ni nadie sabe, porque todos estamos como el mismo. Claro. Ni jerarquía, ni nadie sabe, sino siempre es reconocimiento de los que... Escuchamos, nadie sabe, no siempre es para ellos. Ah, ok, ok, ok. Sí.